Sí, he ganado. Pero dile a Prav que se concentre en la cena, o si no, será un desastre. ¿Te ha oído? Oh, Rose, os añoro a las dos. ¿Cómo estáis? ¿Algo estará pasando por ahí? ¿En Boreas? Esto es un tostón. No, no me abuches, Prav. Lo mismo de siempre. Trabajar, mirar a Cleo, imaginarnos a nuestra cata ahí arriba pateando culos y cabrón. ¿Qué? ¿Nadie? ¿Hola? ¡Ratidol! Asco de teléfono. Encima. ¿Rose? ¿Rose? En fin. Teresa, ¿estás ahí? Por fin. Odio los teléfonos, Rose. En cuanto descanse, iré a veros. Igual deberías esperarte. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es Cleo? Prav dice que Olympus estrelló en su red de estabilización. ¿Cómo es posible? Estamos en Olympus, lo habríamos notado. La red de estabilización. Sin ella. La mitad de Cleo caerá sobre Boreas. Voy a llamar a mis padres. Se lo he dicho, Prav. Apaga el fuego. Yo cojo la bolsa. Teresa, tengo que irme. Mis padres. No doy con ellos. Rose, Prav, comprobáis... Si los padres te sirven también, claro. Mándame la dirección. Hecho. Agradecido, amiga de Teresa. Sí, de nada. Y vosotras, tened cuidado, ¿vale? Lo tendré. ¿Y ahora qué hacemos? Pues... No lo sé.